que bueno que se la estén pasando de maravilla en pakistán pero ustedes se han puesto a pensar de cómo le hacen para generar dinero ustedes creen que con sus tres canales de youtube más la tienda de chacharas más la explotación laboral creen que generarán suficiente dinero para construir una casa pagar viajes comidas fiestas comprar vestidos y bisutería china sinceramente lo dudo mucho y más viviendo en veracruz que es uno de los estados más pobres y más violentos a eso sumenle la crisis económica derivada por la pandemia pienso que su estilo de vida no concuerda con las ganancias que generan con los negocios mencionados por lo que he llegado a pensar que el rumor que se dice sobre ellos es cierto hay muchas personas que en varios vídeos han dejado comentarios diciendo que esta parejita se dedica al tráfico de personas de pakistán a méxico y ustedes saben que mohama tiene un canal de youtube que se llama asian latino y ahí siempre habla de temas migratorios de cómo conseguir visa etcétera esta información no es nueva data desde agosto del 2020 sólo que mi amics el chismarajo y la chisme lovers de musuquetes no quería que se sacara un es porque también hay un rumor de que los harang se dedican a hacer lo mismo a continuación les leeré algunos comentarios que están en una página donde supuestamente dan orientación de cómo tramitar visas para los pakistanis tengan cuidado con esos disque youtubers tienen un negocio bien armado para estafarlas y lavarles el coco por traer a mi pakistan y esos del canal de ani y muhamad cuidado junto con este pan y se brían y todos sus casos armados en vídeo para estafar y asian latino channel también me estafaron y la chica es a este pan y cobran por ayudar a tramitar la visa en el pasado aguas ojalá que la persona que puso los comentarios del canal de ani y muhamad así como de asian latino pueda compartir su experiencia para evitar que más personas sean engañadas recientemente hay personas haciendo canales de youtube de matrimonios con paquis y latinas y dando asesorías sobre el tema migratorio mejor es preguntar en oficinas y expertos legales no siempre en experiencias amorosas de personas que posiblemente sólo buscan fama o lucrar con los sentimientos de parejas ofreciendo visas de trabajo clandestinas o pagando a gentes tanto en pakistán como en otros países para facilitar la entrada de los prometidos ya me tienen hasta la mdr los farsantes de muhamad asian latino ani muhamad y la chupitos y su florero ladino todos son unos farsantes lucran con la pobreza de su país para causar lástima para que la gente les regale unos pesos en lugar de andar de limosneros que se pongan a trabajar bola de flojos y buenos para nada todo quieren gratis el muhamad se la pasa criticando a méxico pero porque no se regresa a su país si allá es una maravilla o será que ya se acostumbró al dinero fácil que obtiene mediante el tráfico de persona de pakistán a méxico y la pareja pecadora igual de mantenidos que ya se largen a pakistán todos acá en méxico no hace falta gente así que mal que mal y se dicen musulmanes